Yolanda Díaz va a caer y la coalición se tambalea. Yolanda Díaz va a caer, como decimos, su situación es insostenible después de hacerse público que cobijó a Errejón a pesar de conocer las acusaciones contra él desde hace más de un año. El caso acórrala por completo a la vicepresidenta del gobierno y desde su propia formación se preguntan qué esconde para haber protegido a Íñigo Errejón. No tardará mucho en precipitarse su caída ante la insostenible situación de la gallega. Lo que abrirá una nueva herida en un gobierno en plena descomposición. La coalición se tambalea. Hola a todos, encantado de compartir con vosotros este periscopio sobre la situación creada por el escándalo Errejón. Al parecer algo más que conocido en toda la izquierda. Os animamos como siempre a suscribiros al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis y os recordamos que podéis dar like si os gusta el vídeo. El lado del PSOE hace como si la historia no fuera con ellos pero afecta a una vicepresidenta del gobierno de Sánchez. El Partido Popular ve al Ejecutivo en descomposición debido a los casos de corrupción que pesan sobre el PSOE y a la admisión de Íñigo Errejón tras acusaciones de agresiones sexuales y exige a la cabeza visible de sumar la vicepresidenta del Ejecutivo Yolanda Díaz que asuma responsabilidades políticas por haberle promocionado como portavoz parlamentario. A Yolanda Díaz no la va a defender nadie ni los suyos. Sánchez intentará salvarla para evitar un desastre en la coalición de gobierno pero le va a ser imposible Errejón es en definitiva una piedra más en el empedrado camino que está utilizando Sánchez en su vida hacia adelante. Al sátrapa cada vez le queda menos. Esto amigos está visto para Sentencia.